muy buenas señores y bienvenidos de nuevo a vuestro canal fijaos que de cajas estos son meses meses y más meses y meses y meses y muchos meses aquí recibiendo paquetes todo es de una misma colección y es como me dice como me ha dicho un colega por el whatsapp que yo esto ya no es caja abierta esto es caja cerrada verdad que tiene razón en nota entonces la última caja creo que era el fascículo 42 43 creo que he visto esta colección podría ir perfectamente por la 80 incluso se ha terminado vale no lo sé seguro que la editorial ampliado y no ha terminado pero más del 80 va seguro entonces tenemos cajas hay que abrirlas y hay que deshacerse de ellas así que lo vemos uno a uno para que estamos aquí con esta caja fascículo 32 y 33 la abrimos y la mostramos vale pues aquí tenemos a onyx a onyx no a ony vale un personaje es muy guapito que tenemos por aquí fijado la evolución que yo siempre enseñaba ya ni me acuerdo vale yo siempre enseñaba la evolución de street fighter alfa 3 en cargo frente jam y super street fighter 4 brutalísimo no se conoce nada del tío de este vale pipipipipipipi bueno vamos a la figurita que es lo que importa ya abierta para perder menos tiempo aquí la tenemos guapísima la figura es muy guapa es súper brutal vamos a ver si aquí se guapísimo volvemos a lo de siempre vale estas figuras como están en hecha en pvc de plasticucho un plasticucho macizo vaya el nivel de detalle es muy bueno vale porque es un molde pum y fuera fijaos los colmillos los ojos ya todo musculado muy guapo por atrás espalda acá ony y muy chulo fijaos los pies sencillos los tendones el detalle del cordón ya os digo las figuras estas de street fighter son son muy guapas pero claro esto es una colección que tiene muchos personajes tiene mucha morralla así que fijaos los dos cuernes y yo muy guapo vaya bueno señores este es el fascículo 32 de street fighter vale esta figura si está muy guapa si me la compraría pues nada nos vemos en el siguiente fascículo hasta luego